¿Qué pasa chavales? Bueno, lo primero deciros que os suscribáis, ¿vale? Ahora mientras estáis viendo el vídeo hay un puerco espinito aquí a la derecha de vuestra pantalla y le dais y os suscribís o vais a suscribir, os dais, le dais a la campanita y cada vez que salga un vídeo de estos donde yo estoy haciendo los gilipollas como ahora pues os avisa y así pues lo podéis ver. Y bueno, el vídeo de hoy pues es un poco para deciros que sí, como dice el título no sé si pondré gilipollas o imbécil o idiota, pero estoy un poco gilipollas. Pero ¿sabéis qué pasa? Que en estos días estamos todos encerrados. Bueno, decir que estoy encerrado aquí la verdad es que es un crimen, ¿no? Porque la verdad es que tengo mucho espacio, tenemos mucho espacio y la verdad es que no me siento ni encerrado ni nada, ¿vale? Pero como sé que hay mucha gente pues que está aburrida, yo qué sé, pues un videocito de 3 minutos o 4 o 5 o 7 todos los días pues no me cuesta. Así que el vídeo de hoy es... sí, soy un gilipollas. Pero me lo paso bien. Y si vosotros lo pasáis bien, pues el trabajo está conseguido. Así que venga, ya sabéis cómo va esto. ¡Dentro! ¡Gilipollas! ¡Vídeo! Un hombre. Aunque por los pantalones la verdad parece otra cosa, pero bueno. Y un compañero. Los vigilantes de la playa. Bueno, la verdad, de la piscina. ¡Gilipollas! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.